Gracias. 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 Me llamé a mi reditorio, Mercedes, y así quedamos hasta que no llegamos al objeto. En el objeto nos quedó un descanso. Aquí, en el alrededor, se escuchó que se va a grabar la escena con Karadjordia. Y se convirtió un fuerte mundo, mucho más fuerte alrededor. Y entonces, hasta luego, pudimos necesitar la ayuda de la policía, porque mi asistente y toda la equipo no podíamos usar el objeto suficiente para comenzar a grabar. Pero nadie podía retirar a la gente de ese lugar donde se necesitaba reconstruirse lo que es una parte de nuestra historia. Nosotros nosotras 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 y nosotras nosotras y nosotras nosotras y nosotras nosotras nosotras. Los hombres de una vez ver Marka Nikolića que tiene especiales chismes que le damos un rato de alrededor de 2 metros. Y lo que es como si nosas en cuenta, hasta esa manera me recuerda que después de escuchar a la gente, que ellos no pueden ni pensar como Marka Nikolić. Y Marko, así, va a ir de Mercedes y va a ir a la colina que hemos reconstruido. Y en ese momento se ocurre algo sin precedentes. Como siempre las cosas sin precedentes se ocurren. Y se quedan desiguales. Así fue así. Los hombres que estuvieron alrededor han llegado a una vez y empezaron a ir a ir a la colina. Y empezaron a ir a la colina. Y le desiguales cosas así. Y le desiguales. Y los del Archivo de es el presidente, y mar 시�国, como yo le doy ahora le doy a la colina y fue a la pelina. Y el Espíritu que 홧 burgundan va aundar se estarذando por la ciudad. Y la del Estado, Que es un huipo y elota되 que es grosor, sabía que lo que hago es importante. Gracias.